El efecto panal de abejas en el almacén es un fenómeno común. Afortunadamente no es causado por abejas reales, aunque a veces sí puedes encontrar panales de abejas en algún rincón del almacén. ¿Habías oído de este efecto? Quédate si quieres averiguarlo. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 55. El efecto panal de abejas. Cuando las mercancías se almacenan dentro de un almacén, existe una correlación entre la eficiencia de almacenamiento y la eficiencia de manipulación. Para evitar que los productos se manipulen varias veces, se debe almacenar solo un SKU en cada ubicación o posición de piquis. Al hacerlo, el operador del almacén no tiene que mover artículos dentro del área de almacenamiento para encontrar el artículo que busca. Cuantas menos veces se mueva el producto, mayor será la eficiencia de manipulación. Pero, por otro lado, tenemos otro fenómeno. Cada posición de piquis contiene solo un artículo, lo que puede resultar en un uso ineficiente del espacio de almacenamiento. El panal de abejas es un espacio vacío que resulta de almacenar solo un artículo en cada posición. La formación de panales ocurre con mayor frecuencia cuando se retiran cajas o paletas del área de almacenamiento. También puede ocurrir al recibir el producto si no hay suficiente para llenar completamente la posición de piquis. Usemos esta ilustración como ejemplo. Aquí tenemos las filas de contenedores rojos para almacenar un solo tipo de producto. Vemos que en la primera fila se enviaron artículos A, pero se quedaron tres posiciones vacías. Aquí nos quedaría un vacío al que llamamos nido de abeja 3. En la segunda fila tenemos producto B y vemos que se quedaron cuatro posiciones vacías. Aquí el efecto panal de abeja es 4. Y en la fila C se llenaron todas las casillas. Si queremos saber nuestro nivel de ocupación, entonces lo que hacemos es colocar en una hoja de Excel las casillas disponibles que tenemos para cada producto, cuánto espacio tenemos ocupado y con eso sacamos el total de ocupación. En este caso tenemos disponibles 18 espacios, tenemos ocupados 11, lo cual nos deja una ocupación del 61%. Y aquí abajo tengo el total del efecto nido de abeja. Tenemos un nido de abeja de aproximadamente 40%. Ahora supongamos que tienes un sistema driving en un almacén. Recuerda que el sistema driving es el que te permite entrar con el montacargas a dejar un pallet dentro de un pasillo. Vamos a suponer que en este caso tenemos una profundidad de seis posiciones de pallet en cada pasillo y vamos a suponer tenemos cuatro niveles. Eso nos dejaría seis posiciones de profundidad por cuatro, son 24 espacios y en este caso tenemos dos filas ocupadas por cada producto. Eso nos deja un total de 48 alveolos para cada producto para cada producto. Es decir, tenemos 12 posiciones disponibles por nivel, cuatro niveles, 48 alveolos para cada producto. En el caso del producto A, vemos que hay ocupadas seis más tres, nueve posiciones, por cuatro niveles nos da un total de ocupación de 36 espacios. En el caso del producto B, tenemos seis más dos, ocho, ocho, ocho posiciones llenas, por cuatro niveles nos da 32 productos. Y en el caso del producto C, tenemos el 100% de ocupación. Tenemos ocupadas las 48 posiciones o los 48 alveolos. Eso nos da un total de alveolos disponibles de 144, una ocupación de 116 y el porcentaje de ocupación acá es de 81%. Tenemos una pérdida de 28 alveolos de espacio. Eso finalmente nos dejaría un efecto panal de abeja del 19%. Aproximadamente tenemos desperdiciado el 20% del espacio del almacén. Las posiciones de espacios vacantes entonces son muy costosas para el almacén. Los buenos procedimientos de control de inventario y los sistemas de gestión de almacenes te ayudarán a minimizar la formación de panales de abeja. Las tasas de almacenamiento se calculan para incluir un porcentaje de panal de abeja, especialmente para aplicaciones con selección de cajas pesadas como palets y almacenamientos por lote. ¿Tú ya habías oído hablar de este efecto? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias!